hola hola muy buenas noches a todos estamos aquí súper cumplidos nueve en punto buenas noches a todos espero que tengan una maravillosa noche del día de hoy vamos a hacer mejor dicho una oración súper espectacular al final de todo este tema que vamos a tratar tan importante para que muchos allá en sus casas estén atentos a todo lo que vamos a hacer esto va a ser muy especial va a ser muy maravilloso voy a acudir aquí mi celular que empezó a sonar vamos a esperar que se empiecen a conectar todas las personas que están pendientes de este envío hoy me rindió el día de lo lindo nunca había rendido tanto hicimos de todo hicimos deporte fuimos a piscina terminamos el libro de las oraciones ahí eso fue lo más importante terminamos el libro de las oraciones de liberación mañana lo vamos a mandar a imprimir para comenzarlo a llevar a las ciudades donde vamos a estar visitando lo súper chévere bueno no se escuchan bien nos ven bien para que por favor no vayan diciendo porque vamos a comenzar aquí tenemos nuestros computadores con toda la información para que no se nos olvide nada nos dicen por favor cómo está la señal y desde qué ciudad y qué países nos están escuchando en esta noche tan hermosa y tan especial para todos sé que hoy va a ser muy lindo porque muchas personas van a empezar a sentir unas cosas súper lindas a partir de mañana sé que a muchos les va a cambiar muchísimo la vida y sé que muchos van a tener a tener unos cambios sobrenaturales también a partir de este momento así que va a ser muy lindo mucha concentración para que entiendan el tema súper bien y también mucha concentración al final el martes les vamos a dar la el lugar de donde va a ser la misa en copacabana y mañana les vamos a dar el lugar y el horario de la misa el 11 en bucaramanga súper chévere estamos felices porque esto empezó empezó la gira tan chévere que queríamos hacer bueno señores vamos a empezar con este tema tan especial que son las maldiciones intergeneracionales así que vamos a comenzar a explicarles esto de qué se trata y tenemos aquí pues todo escrito vamos a ir leyendo y les vamos a ir explicando listo entonces no vamos a leer nada lo que pongan para que todos por favor se conecten con esto con necesitamos a todos muy muy concentrados para que no se pierdan esta información tan valiosa que tenemos esta noche de hoy para ustedes y no podemos estar leyendo porque entonces nos desconcentramos del tema que tenemos tan importante bueno que es una maldición generacional se conoce como maldición generacional a los pecados o consecuencias de pecados que heredamos de los padres abuelos bisabuelos etcétera señores que peligro es decir que los hijos podemos estar practicando un pecado que nos ha llegado como atadura espiritual o que estamos sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros padres estas consecuencias también pueden llegar en forma de adicciones y diversas enfermedades debemos motivarnos a hacer una evaluación retrospectiva e investigar los pecados de nuestros progenitores y tomar acción para cortar dicha maldición cuántas personas llegan al consultorio todos los días yo no sé qué me pasa yo hago las cosas bien yo trabajo duro pero yo no no me va bien en los negocios no me va bien en el amor tengo una cantidad de enfermedades y no sé por qué los médicos no encuentran qué es lo que me está pasando y las personas no entienden hacemos los procesos y nos damos cuenta que estas personas están pagando errores hasta de abuelos bisabuelos tatarabuelos de muy muy atrás y eso en estos días son muy muy fuerte en ese sentido y era una maldición que venía de muchísimos bisabuelo bisabuelo y lo que pasó voy a contar qué fue lo que pasó resulta que no entendían por qué toda la familia súper desunida una pelea era y una pelea era todo el mundo peleaba todo el mundo se atacaba horrible pero había una persona específica en la familia que todo el mundo atacaba más y que todo el mundo le tenía una rabia impresionante entonces fueron tres personas de la familia a revisar qué era lo que pasaba cuando nos vamos y eso fue impresionante porque nos fuimos por allá aquel bisabuelo creo que fue la cosa yo ni recuerdo bien cuál de todos fue pero creo que fue el bisabuelo que una mujer se enamoró de él y quería acabar ese matrimonio y básicamente lo que hizo fue brujería para toda la descendencia que a partir de ahí nadie fuera feliz que nada a nadie le fuera bien en el amor que las finanzas de todos fueran un desastre que todas peleas en la familia fue impresionante y que esa persona fue la que más a la que más le cayó esa maldición por ser un canal abierto como siempre les hemos explicado y aparte de eso porque el brujo que hizo eso había muerto y se pegó del cuerpo de ella para seguirse alimentando porque no se quería ir del mundo terrenal lo que pasa con estas maldiciones es que se heredan a través de los años abuelo a padre padre a hijo y jovenietos y con el pasar de los años toma mucha más fuerza hasta llegar a este punto actual del día de hoy y por eso por eso hay que tener mucho cuidado también con nuestros propios aptos porque lo que nosotros estamos haciendo hoy en día así venga también de una maldición de atrás también está atando a nuestros hijos entonces si una persona no se para en la raya y se voy a romper esta maldición para que mis hijos no paguen las consecuencias de los errores de que yo hice o que hicieron mis padres o mis abuelos o mis abuelos entonces eso continúa empiezan los niños a pagar consecuencias de cosas que no tienen que pagar por eso la drogadicción por eso el alcohol la prostitución etcétera etcétera va a seguir leyendo para que ahora siga yo también con el tema también hay personas que sufren constantes problemas frecuentes enfermedades y permanentes crisis financieras y pueden ser expresiones de una maldición generacional en simples palabras una maldición apunta las consecuencias que podemos estar pagando por los pecados de nuestros antepasados ya esto se lo había explicado cuando son pecados y ataduras muy fuertes el creyente no podrá liberarse de esa condición a menos de que le practiquen una liberación es decir una sesión de oraciones imposición de manos y hasta una confesión por parte del afectado para romper la atadura en algunos casos estas liberaciones pueden durar varias horas se llevan a cabo en templos al finalizar los servicios dominicales o sea en las iglesias en retiros espirituales o en casos como parte de una consejería en por ejemplo hay casos que son muy fáciles y los podemos ahorita por ejemplo romper que es lo que vamos a hacer al final para que rompamos todo eso pero hay maldiciones que son tan fuerte y que ya han tomado tanto poder en la vida de los seres humanos que si requieren de una liberación así que ahorita al final le vamos a pedir al espíritu santo que nos muestre si nosotros nos podemos liberar por medio de este en vivo que estamos haciendo o si ustedes tienen que buscar ayuda profesional profesional eso es para algunas familias puede comenzar con el deseo de la riqueza o el poder un hombre puede tomar la decisión de unirse al diablo y cambiar su destino entregando su vida y las vidas de las y las vidas de cada generación después de él hará un ritual de sangre para sellar el trato y nunca sabrá el daño que ha hecho a tantas vidas por su obra participará en rituales de brujería y magia negra porque cree que al igual que adán y eva que se que adán y eva que se volverá un dios o que incluso mismo será él el mismo dios así es como miente el diablo él va directo a nuestro orgullo e ignorancia el orgullo de un hombre es su locura y lo hará caer llevando a la línea de su familia con él esto es súper importante explicarlo porque nos ha pasado por ejemplo en las personas que practican brujería entonces atan a toda su familia las brujas y los brujos hacen sus trabajos y los hijos pueden decir a mi abuela era bruja mi abuela era bruja a desatar eso porque empiezan ustedes a pagar esas consecuencias a presión en bolsa los hijos nada yo qué culpa tengo que mi abuela hiciera eso pues eso está en la biblia y dice que hasta la duodécima generación entonces eso lo que hay es que cortar esas maldiciones y hay personas que incluso y casos he tenido yo en mi consultorio donde llegan personas que yo no sé qué me pasa me va mal en los negocios y vamos a ver qué fue lo que pasó y resulta que el papá o el abuelo en un caso fue el papá que hizo un pacto con el diablo para que le diera dinero entonces estuvo mucho dinero se murió muy rápido y el hijo pagando ahora las consecuencias de los errores señores con eso otra forma en que puede surgir una maldición generacional es por miedo una persona puede caer puede creer que tiene que someterse a actos de rebelión o brujería para salvarse a sí mismo o para o para salvar a otros seres queridos está muy convencido de que esta es la única manera de salir de un problema profundo es posible que este incluso que está incluso dispuesto a llegar a la al asesinato para encontrar esta solución sin embargo al participar en este pecado esta persona ha maldecido sin saberlo a toda una generación después de él es muy muy delicado ese tema es pecado pero hace pero lo hace por temor e ignorancia cuando nos encontramos en una posición de profunda angustia una persona puede estar dispuesta a hacer casi cualquier cosa para eliminarla de sus vidas algunos incluso han estado dispuestos a matar a su propia familia por ello sólo miren el caso de caín y abel creía que podía eliminar a abel para así traer el amor de dios y la bendición de dios sobre él mismo en el fondo él sólo quería sólo tenía miedo y ya que caen sólo quería que dios lo aprobara se vio en el error de cometer esta gran equivocación y sobre todo que cuando las personas tienen posesiones o cuando tienen dones y quieren plata y como les dicen que los dones no se pueden cobrar entonces ponen a ser mejor brujería que eso sí lo pueden cobrar súper bien y lo que pasa es que están atando a toda la familia incluso hasta el demonio llega un momento donde los engaña tanto tanto que pone a que ataque a su misma familia incluso son capaces hasta de matar a los hijos porque incluso el 31 de octubre que eso es un tema que vamos a ver por allá en esa fecha las brujas como un mes antes empiezan a empiezan a hacer pactos y hacer una cantidad de cosas y también los satánicos y hacen el aquel arre que es donde donde hace prometen vidas yo estoy dispuesta a dar una vida de quién a ver de alguien de un ser querido un hijo o un nieto o no sé qué imagínense o sea una maldición que no solamente paga por maldición sino también por mis propios aptos voy a entregar la vida un familiar impresionante de estos señores pero estos temas se vuelven muy delicados así que ojo voy a darles aquí como un listado de las maldiciones generacionales más comunes son muchas pero les voy a hablar como de las más importantes antes de intentar romper las maldiciones generacionales necesitamos identificar cuáles son las nuestras yo por ejemplo tengo las mías muy identificadas y ando haciendo todas las oraciones y haciendo las novenas para romper todas las maldiciones de mis hijos de mis nietos y mis nietos porque hasta aquí fue de parte mía eso se rompe y les voy a enseñar obviamente a ellos también a romper y eso es lo que ustedes tienen que aprender ojo con esto listo entonces las maldiciones son depresión inestabilidad emocional angustias mentales como la ira la rabia el miedo enfermedades hereditarias adicción a las drogas adicción al alcohol problemas financieros adicción al sexo y a la pornografía ser propensos a los accidentes heridas crónicas problemas en las relaciones divorcios discusiones familiares etcétera romper cosas con frecuencia perder o que te quiten cosas frecuentemente esterilidad o infertilidad estas son las más importantes bueno estas son algunas pero hay demasiadas pues pidan ayuda al espíritu santo para que él haga una revelación ojo con esto que hoy puede ser el día de la revelación para que él te ayude a identificar si tú eres víctima de una posible maldición generacional o de pronto las cosas que te están pasando es porque a ti te están haciendo brujería hay que mirar si es que yo he actuado mal y estoy pagando las consecuencias de mis malos actos o si me está cobijando los malos actos de mis antepasados o si alguien me está haciendo daño por medio de brujería como romper esas maldiciones para romper las maldiciones generacionales o intergeneracionales primero debes saber cuáles son como esta información es mucho más fácil con esta información es mucho más fácil romperlas y liberar la maldición no sólo de uno mismo que es lo más importante sino también de todas las generaciones que están por venir o sea que ayudamos a nuestros hijitos y nuestros nietos tenemos que ser muy responsables porque todos nuestros actos atan a nuestros hijos nietos y bisnietos me llegó un caso de una señora que estuvo en la prostitución y se retiró porque le pidió a dios que por favor le diera una manera de conseguirse la vida que no fuera haciendo esto y el señor le dio una bendición súper grande se dedicó mucho a la oración y ella se salió de esto luego tuvo un esposo se separó y su hijita se metió a eso sin necesidad porque tiene mucho dinero y no tendría por qué estarlo haciendo y la señora le ruega y le ruega por favor hija hija por favor salte de ahí mira tú no tienes necesidad dice no es que a mí me gusta es que a mí me gusta y la llevaron al consultor y le decía es que yo no sé por qué me trajeron acá yo soy feliz haciendo esto es que no me quiero salir a mí me gusta hay sin nada que hacer y esto simplemente una maldición entonces lo que se le recomendó a la señora es ella perdonar y pedir perdón de corazón y romper esa maldición y empezar a orar por su hija para que el señor sea el que la saque de esta situación entonces muchas personas sufren tanto tanto en la vida y no son conscientes que están pagando cosas que no les corresponde todos debemos descubrir mucho más acerca de nuestro pasado y de las maldiciones generacionales que nos rodean al igual que las diferentes formas con las que el diablo ha estado tratando de robar y destruir completamente nuestras vidas familias que pelean familias que están enfermas familias que los negocios se van mejor dicho hacia abajo y se quiebran o sea cantidad de cosas que pasan señores miren lo que hay que hacer de ahora en adelante es investigar investigar qué hicieron mis padres que hicieron mis abuelos que hicieron mis bisabuelos para detectar cuál es el problema cuál es la situación y empezar a hacer las oraciones entonces debemos saber qué nos está cobijando a nosotros cómo librarnos de esta maldición no tienes que dejar no no tienes que dejar que el pecado y la vergüenza te paralicen a esto puede ayudarte a descubrir la libertad de tu pasado esto es muy importante porque si no aceptamos el pecado en el que estamos o la maldición en la que estamos pues no vamos a tener resultados muy importante reconocer la maldición para romper una maldición generacional y mantenerte libre en el futuro debes admitir que tienes un problema eso suena simple pero vivimos en una era total de total negación no importa lo que haya sucedido en nuestra vida cada uno de nosotros es responsable de las decisiones que tomamos si realmente quieres ser libre aceptarás tu responsabilidad romperla al aplicar la palabra y el poder de Dios a nuestra vida y al elegir caminar en justicia y en obediencia de Dios se romperán las cadenas de la esclavitud liberamos y actuamos bien revertirla pero espérate acá en romperla es que cuando nosotros podemos romperla actuando bien si yo sé que estoy haciendo algo mal pues simplemente empiezo a actuar bien ni tengo que poner de mi parte porque eso va desde la conciencia y el corazón ser consciente de que yo estoy actuando mal que estoy en un pecado y me tengo que alejar de él como sea para poder revertir todo eso es muy importante eso ahora es como romper una maldición revertirla hay tres claves que puedes usar para revertir una maldición generacional y vivir en victoria uno reconoce a tu enemigo no luchamos con carne y sangre nuestro enemigo es Satanás y la batalla es espiritual contra él eso es lo que decimos todos los días estamos peleando es contra el demonio y él usa personas que están en pecado para atacarnos por eso nosotros no atacamos a las personas sino al demonio que está dentro de las personas pero a veces toca defenderse contra el ser humano para que ellos sean conscientes y logren conciencia de que están actuando mal dos muy importante esto perdona a las personas que te han lastimado si tú perdonas a alguien todo de ti sale con mayor facilidad todo eso que hay dentro de ti esas cadenas esa maldición se rompe en el nombre de Jesús tres trate las causas no los síntomas por qué se generó esa maldición no que me está causando no que me está causando y que está pasando el día de hoy si yo digo ay es que mi por ejemplo pasó que una niña fue porque el papá estuvo pues como haciendo cosas indebidas en un pasado por allá y lo mataron entonces ella pagando consecuencias de algo que nada que ver simplemente ver mi papá hizo eso voy a pedir perdón por mi papá voy a perdonar a mi papá y yo rompo esa cadena y eso fue lo que hicimos y ya las cosas empezaron a salir mucho mejor bueno entonces ahorita el poder del amor para convertirnos en personas cuyas vidas son transformadas por el amor de Dios debemos estar llenos de amor por Dios por nosotros mismos y por los demás el amor incondicional libera la bendición para recibir el amor de Dios en tu vida esto es muy duro pero hay que hacerlo ama a quienes te han lastimado a quien te ha opuesto a quienes se te han opuesto y a quienes han pecado contra ti ay Dios mío esto sí que es difícil pero esto hay que hacerlo otra cosa es la actitud diaria una buena actitud no hace que todo vaya siempre bien pero ayuda a tomar cada situación de la mejor manera porque no es que porque yo esté con una buena actitud entonces todo va a ser perfecto no así no esté perfecto yo lo hago más agradable y no estoy en sufrimiento cuántas personas hay que dicen ay que pereza amaneció haciendo sol que calor y al otro día llueve ay que pereza amaneció lloviendo entonces nada le sirve ni el sol ni la lluvia nada gracias señor porque está lloviendo y las plantas van a recibir agüita y vamos a tener agua todos y no va a hacer calor está haciendo sol que lindo día como brilla el sol las calles van a estar secas voy a estar... señores simplemente es la actitud con la que tomemos todas las situaciones que pasan diariamente alinea tus palabras y tus actos tus palabras dan evidencia de tu fe y deben reflejar buenos propósitos cambia tus palabras negativas por palabras positivas intercambia tus pensamientos negativos por pensamientos positivos y modifica las acciones negativas por acciones positivas sé que hay muchas personas que nos están siguiendo y que están cambiando mucho su manera de ser y de actuar sigan en eso porque la batalla más dura es contra nosotros mismos contra nuestros errores contra nuestros pecados ustedes son capaces escuchen mucho el audio que tenemos en youtube de reprogramación mental positiva y empiecen a cambiar eso hay personas que me han escrito por redes sociales y ustedes lo ven Sandra conseguí trabajo llevaba dos años sin trabajar solamente haciendo el audio de reprogramación mental positiva personas que dicen hice el audio de liberación que ustedes tienen en youtube y sentí que me salió algo del pecho y mejor dicho personas que van a los eventos financieros que yo hago y dicen dios mío salí allá y conseguí trabajo me empezó el super vida y mi vida cambió mis finanzas cambiaron señor simplemente señores lo que estamos haciendo es reprogramando nuestra vida empezando a actuar distinto a como actuábamos antes porque si seguimos haciendo lo mismo vamos a tener los mismos resultados entonces tenemos que cambiar acepta lo que dios te da muchas veces somos muy mal agradecidos dios nos da una platica hay muy poquita y ya no la tenemos aunque sea tener esa que teníamos hay que ser agradecidos jesús no vino a condenarnos ni a castigarnos él vino para darnos esperanza de que nuestras vidas realmente pueden ser disperentes no tenemos que vivir bajo la carga el dolor la vergüenza la venganza todo el poder en el cielo está disponible para liberarte de cada cadena que te pueda atar eso está súper lindo el poder del cielo está disponible disponible para liberarte si tú lo aceptas porque tenemos libre albedrío así es importante otra cosa muy importante es paseo en la obediencia para liberarse de las maldiciones generacionales romperlas para siempre y vivir en libertad debemos aprender a caminar en obediencia a los caminos de dios no tenemos que ser perfectos o sin errores pero nuestro corazón debe rendirse y ser flexible ante dios muy importante eso necesitamos avanzar y para ello debemos actuar acordes a la voluntad de dios cada día y moldear los actos a los actos de la virgen maría en nuestras vidas tenemos que parecernos a la virgen maría yo siempre le digo a la virgencita que yo quiero ser como ella tener ese corazón tan lindo que ella tenía esa paciencia que ella tenía ese poder de perdonar a las personas no mejor dicho tantas cosas hermosas que hay que aprender tenemos que actuar acordes a la voluntad de dios y los hombres deben parecer a san jose a san jose y las mujeres a la virgen maría entonces hay que investigar sobre la vida de la virgencita vernos películas sobre ella y actuar como ella eso no es fácil pero después se nos vuelve un hábito y yo sé que somos capaces de hacerlo nos comprometemos todas las mujeres a hacer unas marías bien lindas y los hombres en unos sanjos bien lindos también escuchen bien las decisiones de hoy determinan nuestro mañana y recuerda hay un milagro al otro lado de tu obediencia ¡Wow! eso está espectacular eso es súper súper fuerte eso repítelo las decisiones de hoy las decisiones de hoy determinan nuestro mañana y recuerda hay un milagro al otro lado de tu obediencia un milagro al otro lado de tu obediencia Cuando obedecemos a Dios es que empiezan a ocurrir los verdaderos milagros Ojo con esto Bueno señores, esto es como una partecita de lo que hay De las maldiciones intergeneracionales Obviamente ustedes pueden investigar más sobre el tema en internet Buscar todos los versículos bíblicos donde hablan de este tema Para que investiguen si están pasando por una situación Vamos a hacer en este momento una oración Para empezar a romper las maldiciones intergeneracionales que hayan en ustedes Vamos a pedirle al Señor que sea Él actuando a partir de este momento Por medio de nosotros Y que sea su voluntad y no la nuestra Que si ustedes están para ser liberados el día de hoy Porque están haciendo las cosas bien Porque están siendo obedientes Porque han perdonado, van a perdonar Están haciendo las cosas como el Señor manda Sea el día de su liberación Que ustedes y sus familias de aquí en adelante Empiecen a tener una vida súper distinta Así que vamos a hacer muchas cosas Y ustedes van a cerrar sus ojitos Y van a escuchar como si ustedes fueran los que estuvieran diciendo Lo que nosotros estamos aquí leyendo Listo, que son las oraciones Entonces cierren los ojitos con mucha, pero con mucha fe Y van a escuchar las oraciones Y van a escuchar las oraciones Y concentrados Por favor, no escriban más Concéntrense en estas oraciones Que van a ser las que Si es la voluntad de Jesús Los nivelen en la noche de hoy Porque yo sé que muchas personas están pasando situaciones difíciles Entonces hoy va a ser el día que ustedes estaban esperando Yo sé que sí Así que van a cerrar sus ojitos y van a escuchar En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a llamar al Espíritu Santo para que sea Él El que actúe por medio de nosotros Señor Jesús Que seas Tú en nuestra palabra En nuestros corazones Y en nuestra conciencia Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intersección Del Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa Llega a cada hogar en este momento Y comienza a llenarlos de mucha luz Para que el día de hoy sean liberados Ven Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intersección Del Inmaculado Corazón de María Tu Amadísima Esposa En el nombre y por la autoridad de Jesús De una manera libre y consciente Cubierto con la armadura de Dios Someto mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro Ante el Señorío de Jesús Reconozco mis pecados Confieso que he participado en cosas indebidas Pido Señor perdón Y renuncio a Satanás A sus sobras y seduciones A sus demonios y secuaces A toda trampa Pacto, lazo, artimaña, argucia, mentira Por el cual el enemigo no quiera dejarme libre Y no pueda encontrar la paz Y la libertad de los hijos de Dios Pido Señor Jesús Tu infinita misericordia sobre mí Y que me llenes del Espíritu Santo Me coloco Señor bajo tu protección Y el de la Santísima Virgen María Amén Dile mentalmente al Señor Todas las cosas malas que has hecho Por todo lo que renuncias hoy Si has hecho brujería Si has participado en algún pacto satánico Si has sido infiel Si has dicho mentiras Si has robado Todo lo que tú hayas hecho mentalmente Empieza a mencionarlo Señor Todo lo que no sea de ti Señor Llévatelo a partir de este momento Si he participado en temas de espiritismo Brujería Cartas Adivinación Huijatar Horóscopo Santería Hechicería Vudú Riegos Agujeros Lectura de té Tabaco Cigarrillos Maleficios Magia blanca Satanismo Negra De cualquier color Mantras Bionergéticos Riegos Velas de buena suerte Pirámides Cuarzo Maldiciones Factos Retos Sellos Alianzas Y consagraciones Al demonio Conjuros Perjuros Maleficios Invocaciones Diabólicas O cualquier acción Que el maligno Como de la nueva era Y sus mil caras Haya puesto En mi camino Señor Jesús Por tu sangre preciosa Y por tu cruz Por la pureza Del inmaculado corazón De María Reina del cielo Y de la tierra Yo Renuncio a Satanás Dilo mentalmente Renuncio a Satanás Dilo Renuncio a Satanás Yo renuncio a Satanás Y dígale Conmigo no contarás Con fuerza Renuncio a Satanás Conmigo no contarás Otra vez Renuncio a Satanás Conmigo no contarás Renuncio a todo Conjuro Perjuro Venganza del oculto Que por brujería Pacto satánico Enfermedad natural O sobrenatural Destrucción Muerte Alcohol Droga Infidelidad personal Matrimonial Miseria Robo Fraude Despojo Control mental Lujuria desenfrenada Desprecio Rechazo Que venga a nosotros Por los males De nuestros antepasados O por mis propios males O por los que nos hayan hecho Todo lo mando Derrotado A los pies de la cruz De nuestro Señor Jesucristo Y nunca más Regresen a nosotros Y se van Sin hacernos daño Ni a nosotros Ni a ninguno De los presentes En tu nombre Jesús Te suplicamos Que por favor Te haga responsable De nosotros Dándonos la salud Del cuerpo Del alma Y del espíritu Dándonos tu providencia Tu protección Tu defensa Te lo suplicamos Unido a nuestra Madre María Porque sabemos Que para ti No hay nada imposible Y tú nos lo darás Todo en el nombre Poderoso Jesús Amén Te suplicamos Oh Señor Te pedimos a ti Que mandes a tu espíritu Señor Espíritu Santo Hoy quiero desatarme De cualquier atadura Que esté afectando Mi vida La vida de mis seres Queridos Y mi familia Ataduras que provengan Por causa mía De mis antepasados O ajenas a mi voluntad Que la espada Del Espíritu Santo De Dios Rompa en este momento Esas cadenas Que afectan Mi crecimiento espiritual Material De salud Y paz En el corazón Espíritu Santo Tú eres el único Que puede darme La verdadera felicidad Esa felicidad Que supera Las barreras De la comprensión Y que sana Todo tipo de dolor Ansiedad Tristeza Miedo Espíritu Santo Te abro las puertas De mi corazón Y vive en él Aposéntate En él hoy Y siempre purifica Mis pensamientos Palabras Y obras No dejes Que la frialdad De este mundo Materialista Y superficial Apaguen la llama Del calor En amor Paz Sinceridad Y crecimiento espiritual Obra Espíritu Santo De acuerdo A la voluntad Y posesión De toda mi mente Al igual que yo Mi corazón Mi corazón es frío Pero puedes encenderlo Mi corazón Es terrenal Pero puedes llenarlo De deseos celestiales Mi corazón Es pecador Pero puedes liberarlo Mi corazón Es inconsciente Pero puedes tornarlo Pero puedes tornarlo Perseverante Ven pues Oh Espíritu Santo Padre de los pobres Inúndame de tu amor Amén Y en el nombre de Jesús Padre celestial En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Con la autoridad Que nos ha sido dada Me paro En la brecha Y ato A todo hombre fuerte Todo espíritu familiar Que quiso operar A través de las generaciones Quito de su dominio Todo terreno Que le haya sido dado Por mis antepasados A todo Principado Todo hombre fuerte Que quiera operar A través del maligno De maldiciones generacionales En el nombre de Jesucristo Pido perdón Por toda mi Por todo familiar Que le haya dado Autoridad Para constituir Esta maldición Todo pecado De pacto De pacto Que haya sido hecho A través de brujería Y que haya permitido Tomar autoridad Para actuar Y traer maldiciones A través de la Descendencia familiar Por las diferentes generaciones Rompo toda maldición Declarada sobre mis descendientes Hasta la undécima Y duodécima Generación Quiebro toda declaración Que haya traído Destrucción Quiebro toda declaración Que haya traído Destrucción Y enfermedad A la línea Generacional Declaro que Ningún espíritu Generacional Funcionará En nuestra vida Aplico La sangre Poderosa De Cristo Jesús A mi hogar Y familia A todo Lo que tú Nos has dado En el mundo Físico Y espiritual No permito Que el enemigo Funcione Por medio De estas maldiciones Declaro Que los espíritus Familiares Y demonios Con asignaciones Satánicas Hacia mi familia Ya no tienen poder Y deben irse Declaro victoria Sobre la vida De mi familia Y mis descendientes Ellos verán La gloria Y las bendiciones De Dios Sobre su vida A ti Cristo Te doy Toda la gloria Y la honra Por lo que hiciste Y por lo que harás Amén En el nombre De Jesucristo Ahora yo Y mi familia Renunciamos Rompemos Y nos soltamos De toda maldición Heredada Y de toda Atadura demoníaca Puesta en nosotros Como resultado De pecados Transgresiones E inequidades Transmitidos A través mío De mis padres O de cualquiera De mis antepasados Yo confieso Los pecados De ellos Amén Señor Jesucristo Creo que tú eres El único Tú eres Hijo de Dios Tú que moriste En la cruz Por mis pecados Y resucitaste Entre los muertos Renuncio A mi rebelión Y a todos mis pecados Y me someto A ti como mi Señor Comprometiéndome A servirte Y obedecerte Confieso Todos mis pecados Y te pido perdón Especialmente Por cualquier pecado Que me haya expuesto A una maldición Yo decido Perdonar A todos los que Me han hecho daño O me han juzgado mal Tal como quiero Que Dios me perdone A mí En especial Por eso que tú sabes Que debo pedir perdón Y perdonar Renuncio A todo lo que me relacione Con cualquier objeto Ocultista O satánico Si poseo Alguno de estos objetos Me comprometo A que sea destruido Y revoco Cualquier opresión De Satanás Sobre mí En el nombre De Jesús Reprendo cualquier Fuerza maligna De las tinieblas Que en alguna forma Haya entrado A mi vida Por mis propias Acciones Las de mis familiares O de mis antepasados O de alguna otra cosa Que yo desconozca Ahora Señor Renuncio a toda sombra A toda fuerza maligna Que haya en mi vida Me deshago de ella Y me libero Totalmente de su poder Señor Jesucristo Creo que en la cruz Tomaste sobre ti Toda maldición Que pudiera haberme alcanzado Por eso te pido Ahora que me libres Señor Y me liberes De cualquier maldición Que haya sobre mi vida Por fe recibo Mi bendición Y te doy gracias Por ello Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dadnos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén ¿Quién como Dios? Nadie como Dios ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Y después de Dios Nadie como la Santísima Virgen María Dejen sus ojitos cerrados Que vamos a hacer la liberación fuerte Alma de Cristo Santifícame Cuerpo de Cristo Sálvame Cierran los ojos Agua del costado de Cristo Lávame Pasión de Cristo Confortame Oh mi buen Jesús Óyeme Entre tus llagas Escóndeme Del enemigo malo Defiéndeme No permitas que me aparte de ti En la hora de mi muerte Llama y me manda Mira a ti para que con tus santos Te alabe por los siglos de los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señor Abogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos Tus ojos misericordiosos Y después de este descierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar las promesas Y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Señor mío Mi Dios y mi todo Que con el sacrificio De la cruz Nos Has derrotado El poder de Satanás Te ruego Señor Que me libres De toda presencia maléfica Y de toda influencia Del maligno Que nos ha hecho esclavos Oh santos Te lo pido Señor En tu santo nombre Te lo pido por tus santas llagas Te lo pido por la cruz Te lo pido por la intersección De María Inmaculada y Dolorosa Que la sangre y el agua Que brotaron de tus costados Desciendan Señor Sobre mí Para purificarme Liberarme Y curarme Para siempre Amén Y es en el nombre De nuestro Señor Jesucristo In nomini Padre Et Fili Espíritu Sapti Amén Sapti Micaele Arcángele Deféndenos Sin proelio Contra nequitiam Et incidas Diaboli Esto presidium Imperi Ilideus Suplicis De precamur Tu que Príncipe Miliatico Elis Satanan Aliosci Espíritum Malignos Quia En de Perditionem Animarum Per Bagatum In Mundo Divina Virtude In De Infermum Depremendum Amén Vade Retro Satanan Nunc An Sua En Min Evana Sil Malachi Vivas Ip Se Beneva Vivas Y es en el nombre Poderoso De nuestro Señor Jesucristo Por medio De la santa Sangre De nuestro Señor Jesucristo Por medio De la unción Sobrenatural Del Espíritu Santo Y por los dones Que nos han otorgado Someto A todo Demonio A toda Cadena Intergeneracional En el nombre Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Etta Remasala Vaya Lekeita Juttu Ramaseika Ramasaya La Vaita Reke Juttu Sema Vaya La Vaita Sekenda Juttu Suttu Rebebeia Legenda Remaseita La Vaya Sababatta Remabaseita Lekeita Ramasaya La Vaita Kaita Rekata Sekea Legenda Juttu Ramaseya Lebeita Sabababatta Lekeia Rahata Sakaita Lebeia Legenda Y por medio De la espada De Miguel Por medio De la espada Del Espíritu Santo Rompo Desencadeno Desato Libero En el nombre Poderoso De Jesús Toda cadena Intergeneracional De maldiciones Generaciones Tras Generaciones Las rompo En el nombre Poderoso De nuestro Señor Jesucristo Y es por La voz Sagrada Del Espíritu Santo Rebebeia Lekeita Sababaya La Kaita Remaseya Lekemba Uturra Vaseya Lekeia La Vata Sayala Bata Y a ti Satanás A ti Serpiente Maldita Te humillo Te amarro Te encadeno Y te ato A los pies De nuestro Señor Jesucristo Porque óyelo Bien Quien como Dios Nadie Como Dios Y de rodillas Humillado Aplastado Y encadenado Has de liberar A estos hijos De Dios En el nombre Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Porque has sido Derrotado Por nuestro Señor Jesucristo Has sido Derrotado Por su Sacrificio Has sido Derrotado Por su Sangre Y es con Esta misma Sangre Que la noche De hoy Unjo A todos Estos Hermanos Míos E hijos De mi Padre Y los Libero En el nombre De la Santísima Virgen María Madre De Jesús Y Dios Nuestro En el nombre Del Espíritu De Dios Y en el nombre De Dios Creador Y poderoso Y por medio Del Arcángel Miguel Y los dones Que el Señor Me ha otorgado Por medio De la espada Y el fuego De Miguel Rompo Y desato Toda Maldición Que tenga Atada A estos Hijos De Dios Y se va Amarrada Y encadenada A la cruz De nuestro Señor Y a ti Demonimundo Amarrado Y encadenado Humillado Y aplastado Ahí te quedarás Bajo los Pies De mi Padre Amado En el nombre De Jesús Padre Hijo Y Espíritu Santo Padre Hijo Y Espíritu Santo En el nombre De la Santísima Virgen María Y recibe Esa unción Recibe Esa bendición De mi Padre Dile a la Virgencita Que ponga una luz Una luz En tu cuerpo Una luz De sanación Una luz De tranquilidad Y de paz Que todo lo que haya Quedado Siga saliendo Que se lo lleve Amarrado Y encadenado A los pies De la cruz Que renunciamos A Satanás Y a todas Sus obras Que han hecho Que estemos Sufriendo Que han hecho Que estemos Pagando Consecuencias De cosas Que no queremos En el nombre Poderoso De Jesús Y dile al Señor Amén Oh Padre mío Mi Señor Jesús Te entrego Mi vida Te entrego Mi corazón Te entrego Todos mis actos Señor Que sea Tu santa voluntad En cada acción De mi vida Que sea Tu palabra En mi palabra Que sea Tu amor En mi corazón Y que sea Tu guía En mi mente Señor Que cada paso Sea guiado Por Ti Y ahora en adelante Padre amado Te entrego Mis hijos Mi familia Mi hogar Te entrego Todo lo que soy Y lo que pueda ser A Ti Señor Me humillo Ante Ti Padre amado Y que sea Con Tu sangre Señor Que hoy me decreto En Tu nombre Libre Padre De toda maldición Señor Y lléname De prosperidad Lléname De amor Para mí Para mis hijos Para mi madre Mis hermanos Lléname De prosperidad Económica De salud De amor Amén Y amén Respiren Profundo Comiencen A abrir Sus ojitos Las personas Que se sientan mal Quédense quietecitas Que en un momentico Eso comienza a pasar Cuando ya nosotros Nos desconectemos Lo que iba a salir Ya salió Y lo que no salió Es porque ustedes Necesitan un proceso Ya personalizado Donde necesitan Revisar más cosas Si no han perdonado Si hay algo más fuerte Hay que mirar A ver que es lo que pasa Señores Esperamos de todo corazón Que esto les haya servido muchísimo Que hoy sea Una noche diferente Ahorita pongan El Santo Rosario De nosotros Que está en Youtube Para que duerman Están tranquilos Cuando se despierten A medianoche O en la madrugada Pongan el Rosario No se preocupen Y no se pongan A pensar en bobada Ni estén pensando En las preocupaciones Y los problemas Que tienen No digan El Señor Se va a encargar Ustedes tienen que Soltarle al Señor Sus problemas Señor Ahí está Encárgate tú Yo me encargo De pensar De crear ideas Y de trabajar Súper duro Y tú encárgate De mis preocupaciones Y ustedes Ahora A doblar rodillas Si tienen hijos Metidos en la prostitución En el alcohol En la drogadicción No es con cantaleta No es con rabias No es con peleas Es señores y señores Arrodillados Ante el Señor Orando Y arrebatándole A ese demonio Esas almas De nuestros hijos Esas almas De nuestros nietos Y rompiendo Todas las maldiciones Juntos vamos a salir Adelante Lo vamos a lograr Por eso vamos a empezar Esta gira Por todos los lugares De Colombia Y luego por todo el mundo Porque los vamos a ayudar Estamos comprometidos Con ustedes Y con nuestro Padre Que nos ha dado Esta misión tan maravillosa Para que todos Seamos libres Y estemos ayudando A muchísimas personas Vamos a dejarlos Por hoy Nos despedimos Quedamos hasta Yo quedé hasta mareadas Se salieron muchísimas cosas Esto fue tremendo Estoy sudando Vamos a pegarnos Un duchazo Ustedes péquense En todos un duchazo Ahorita Tomen agüita bendita Si tienen Y si no la tienen Pídale a la Virgen Que ella la bendiga Y por fe Tómensela Y acuéstense Con el Santo Rosario Y sé que van a dormir Muy bien Mañana nos escriben Cómo durmieron Un abracito Y recuerden muy bien Cuando todo se torne difícil Y duro ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Chao Y después de Dios Nadie como la Santísima Virgen María Un abrazo Los amamos Chao Chao Chao